Bienvenidos al inicio de un nuevo capítulo, el comienzo de un año lleno de promesas y oportunidades. En este viaje hacia el futuro reflexionemos sobre los momentos que nos han moldeado y celebremos la esperanza que el año nuevo trae consigo. En este momento de renovación dejemos atrás las sombras del pasado y abracemos la luz del mañana. Cada campanada de medianoche nos recuerda que tenemos la oportunidad de escribir una nueva historia llena de éxitos, amor y felicidad. 10, 9, 8. En cada número sintamos la emoción de un nuevo comienzo, sintamos el poder de los sueños que están a punto de hacerse realidad. Les deseo un feliz año 2024. Feliz año. Feliz año nueva iglesia. Feliz año. Feliz año. Muy feliz año nuevo. Feliz año. Un feliz año para ti y toda tu familia. Feliz año. Feliz año nuevo. Feliz año. Feliz año para todos. Quiero desearles un feliz año 2024. Les amo mucho. Feliz año nueva iglesia un feliz año 2024 para todos feliz año feliz año feliz año pero año año nuevo feliz año feliz año 2024 feliz año feliz año para todos deseándoles lo mejor en este 2024 feliz año feliz año muy feliz año mis hermanos feliz 2024 próspero año nuevo felices fiestas feliz año nueva iglesia feliz nuevo año feliz año feliz año 2024 feliz año feliz año feliz año feliz año feliz año nuevo 2024 feliz año feliz año ¡Feliz año! Feliz año 2024 ¡Feliz año! Feliz año un saludo para la nueva iglesia ¡Feliz año nuevo! Feliz Año Fuerte abrazo para todos y un feliz año Feliz Año 2024 Feliz Año para todos Feliz Año para toda la nueva iglesia Feliz Año Feliz Año para todos Feliz Año para todos mis hermanos Un muy feliz año Un muy feliz año Feliz Año 2024 Feliz Año 2024 ¡Feliz año 2024! ¡Feliz año 2024! ¡Feliz año 2024! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año! ¡Un feliz año! ¡Feliz año! ¡Muy feliz año 2024! ¡Feliz año 2024! ¡Feliz año, familia! Feliz año. Un feliz año. Muy feliz año. Feliz año 2024. ¡Feliz año! Feliz año nuevo. Feliz año. Feliz 20-24. Feliz año para todos. Un feliz año 2024. Próspero año nuevo cargado de muchas bendiciones. Feliz año 2024. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año! ¡La Nueva Iglesia te desea ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! Que este año esté lleno de momentos inolvidables, risas contagiosas y logros extraordinarios. Brindemos por la amistad, el amor y la prosperidad que nos espera en los próximos 12 meses. Que la magia de este nuevo año nos inspire a ser la mejor versión de nosotros mismos. ¡Atrílete a soñar, alcanzar nuevas alturas y abrazar cada día con gratitud! Desde lo más profundo de nuestro corazón, les deseamos a todos un año lleno de alegría, amor y éxitos. ¡Feliz Año Nuevo! Este es el mundo que conocemos, donde convivimos más de 7 mil millones de personas. Aún así, este mundo se ve diferente para Juan como también para Ana para Sergio para Salma y hasta para Vivian Probablemente, tú lo veas muy diferente a mí. Todos percibimos el mundo de una forma única. Un mundo que hemos construido bajo tradiciones, costumbres, idiomas y creencias. Sin embargo, mucho más adentro de aquello que crees que te define. Existe el tesoro mejor guardado de la historia, en un lugar evidente y muy cercano a ti. En el lugar donde las diferencias desaparecen y nos convertimos en uno. Pero seamos realistas, a nadie le gusta que le cuenten el final de la película. Encontrar este tesoro requiere esfuerzos que pondrán a prueba nuestra forma de ver la vida. Excavaremos tan profundo que podríamos encontrarnos con zonas oscuras y desconocidas. Estoy seguro que nos faltará la luz. Y si te dijera que hubo alguien que trazó un camino perfecto. Alguien que vino a este mundo con el nombre de Jesús, pero transformó su vida para convertirse en Cristo. ¿Qué tal si hacemos este viaje juntos? Tal vez hay cosas que no pueda hacer por ti, ni tú por mí, pero podremos acompañarnos. Y ver juntos cómo crece, se produce el fruto y se hace evidente el tesoro que está guardado en ti. Quisiera mostrarte la primera parte de este mapa que Cristo nos dejó. Que como si fuese un alfabeto, empieza por la letra A. A de arrepentirse. Sabes, arrepentirse quiere decir cambio, pasar de un lado a otro, un antes y un después. ¿Recuerdas las etiquetas que describían a estas personas? Pues bien, debemos dejarlas a un lado y podemos empezar a crear las condiciones para un verdadero arrepentimiento. Arrepentirse es mucho más que sentir dolor por la falta que realizaste. Es la decisión de no regresar a este mismo sentimiento. Por mucho tiempo, la religión te ha enseñado el camino moralista del bien y del mal. Y es suficiente con dejar de hacerlo malo. Pero el Señor dice, no pondrás remiendo nuevo a un vestido viejo porque será peor la rotura. ¿Para qué remendar nuestra vida si por su gracia tenemos la oportunidad de hacerla nueva? Te invito a hacer un pequeño ejercicio. En la noche, cuando vayas a acostarte, revisa tu día. Pide perdón y perdona a aquellos que te hayan ofendido. Para que al siguiente día, hagas esa llamada o tengas ese encuentro que te libere. Arrepentirse es una decisión de valientes. Y estoy seguro que estoy al frente de uno. Existen tres clases de personas. Las que se protegen del agua. Los que aprenden a quererla. O los que se sumergen en ella. Capítulo 2 Bautizándose Bautismo quiere decir sumergir o inmersión. El bautismo en agua quiere decir entrar en las aguas hasta que nos cubran, como una semejanza de ser sepultados. Y cuando salimos de ellas, es semejanza de resurrección. Una nueva vida. Una nueva conciencia. Es un acto de fe voluntario que implica tener la capacidad de decidir y arrepentirse. Algo que aprendimos en el capítulo anterior. Por ello, no se bautizan niños ni incrédulos. Con este acto se confiesa públicamente la salvación recibida y la decisión de seguir fielmente al Señor Jesús y cumplir con los deberes como discípulos. El bautismo no te hace perfecto, ni es una celebración donde las responsabilidades por errores pasados desaparezcan. Sin embargo, marca un comienzo de vida que se hace público, donde decidimos morir al pecado y renacer. Pero esta vez no estaremos solos, pues es a Cristo a quien tenemos como Señor. Si aún no te has bautizado, habla con el líder más cercano. Y si ya te bautizaste, haz un ejercicio. Recuerda esa fecha. Recuerda quién te bautizó y agradece por ese momento especial en tu vida con Cristo. Jesús dijo, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. El reino de Dios está aquí y ahora y espera por ti. No te quedes por fuera. Cada noche yo te busco olvidándome del mundo. En ti crece mi confianza, mi esperanza no se acaba y mi corazón se conecta contigo. Me enseñas con lo que está escrito. Prefiero vivir creyendo, prefiero entregarme todo. Hoy quiero caminar sintiendo, que puedo alcanzarlo todo. Esta invitación es a mi corazón, hoy tu palabra vive en mi interior. Es mi decisión, unirme a esa misión. Prefiero vivir creyendo, prefiero entregarme todo. Hoy quiero caminar sintiendo, que puedo alcanzarlo todo. Esta invitación es a mi corazón, hoy tu palabra vive en mi interior. Es mi decisión, unirme a esa misión. Es mi decisión, unirme a esa misión. Desde hace días estamos deseando, por supuesto, el mejor de los años, este 2024. Felicitaciones, estamos estrenando y qué mejor. Muy bien, pues para este día, el Espíritu ha puesto una carga en mi corazón para que empecemos con pie derecho, para que empecemos limpiamente. Recuerden ustedes que el sábado anterior hablábamos de la limpieza de corazón que nos permitirá ver la obra de Dios, la presencia de Dios, la operación de Dios en nuestra vida, en todos los momentos, en cada día, en la dificultad, no solamente cuando las cosas se dan, sino cuando no nos salen las cosas como las hemos pensado, como las hemos planeado, como las soñamos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué? Entonces, ya vimos la razón, etcétera, etcétera. Entonces, la limpieza, que es lo que en términos del relato bíblico denomina santidad, es la norma. El libro de Levítico es el libro, precisamente, que nos habla de la santidad de Dios, de la santidad que deben tener los sacerdotes que le ministran a Dios y la santidad que debe haber en el campamento y en el pueblo que es ministrado por los sacerdotes. y relacionándose con ese Dios. Entonces, un Dios santo tiene un sacerdocio santo y un sacerdocio santo que ministra y representa a un pueblo santo que vive en un campamento santo. Esa es, básicamente, la estructura de lo que nos representa el libro de Levítico. Y, bueno, pues, nos presenta dos tipos de sacrificio diferenciados para alcanzar esa santidad. El holocausto es el punto de partida porque, pues, para los que creemos en Jesucristo, pues, es fundamental entender ese cordero allá, en la cruz del Calvario. El cordero de sacrificio, el cordero del holocausto. En la oración, que ya no es sacrificio por el pecado, ya es una ofrenda y ya pasamos a estar en comunión, podemos ofrecer un sacrificio de paz, porque estamos en paz. Entonces, para olor grato, sacrificio de paz. Bien, acerca de eso, pues, quiero referirme a lo que nos expone y nos presenta la ley. Porque, pues, todo el tiempo Jesús nos dijo escudriñar las escrituras porque, en resumen, ellas dan testimonio de mí. Entonces, pues, nosotros empezamos a mirar y empezamos a encontrar, sin acomodaciones, la presencia de Cristo y la manera de relacionarnos, la manera de vincularnos, la manera de alimentarnos, la manera de tener la comunión con la presencia de Cristo revelada aquí en la escritura. Entonces, esto, pues, es ciencia ficción para los que tienen estas escrituras únicamente como una tradición y un texto literal y punto. Bien. Ahora, nos dice Jesús que las escrituras darán testimonio de él y nosotros vamos encontrándolo y miramos, mira, esto nos habla de él, esto nos habla de él. Vamos encontrando pasajes aquí y allá y cada vez más en la medida en que vamos profundizando nuestra relación con él. Cada vez lo encontramos más y de manera cada vez más clara. La que vamos a comentar a continuación es precisamente para que des un paso adelante y este año nuevo no sea una repetición de tu manera de relacionarse con él, sino que iniciemos una instrucción de un proceso de cambio, vamos a subir otro nivel. hemos hablado de tres maneras de encontrarnos con él, hemos hablado de los tres sacerdocios, hemos hablado de los pactos, hemos hablado de las fiestas, hemos hablado de los niveles del arca, hemos hablado, en fin, las tres experiencias, ¿sí? El hombre natural, el hombre carnal, el hombre espiritual, las tres expresiones de todo, todo lo encontramos de esta manera y entonces pues no la estamos evadiendo sino afrontando. Si continuamos, nuestra vida teniendo entendimiento de que hay una tercera experiencia, de que no es solamente que Cristo sea revelado en mí, sino que yo sea revelado en él, no solamente pues el primer encuentro, sino él en mí, ahora yo en él. Si no sucede eso, no hemos llegado allá, por lo menos tenemos que tener claro claro de qué manera debe ser nuestro nuestra comunión, nuestro relacionarnos, nuestro sacerdocio, de qué manera, ya no es para salvarnos, para perdonarnos que él ha venido, sino está presente y entonces sacrificio de labios que honre su nombre, por ejemplo, nos dice la escritura, ya no es sacrificio por el pecado, sino ofrenda de olor grato, alabanza, adoración, pero cómo cambiamos eso y no repetimos repetición de la repetidera la misma manera, si no vamos a evolucionar y a desarrollar nuestra adoración, nuestra meditación, nuestra oración, para que no sea un rezo, para que no no piense que por sus vanas palabrerías, por sus vanas repeticiones, serán escuchados, lo dicen los textos, la enseñanza del Señor, dice cuando ofrecieres sacrificio de ofrenda de paz, no es sacrificio de holocausto, sino para los que somos creyentes, para los que estamos andando, para los que estamos caminando, para los que estamos sellados por el Espíritu de Dios, cuando ofrecieres sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecerlo, aquí debemos prestar toda nuestra atención, ofrecerlo de tal manera que seáis aceptos, somos aceptos en el amado, solo es que lo hagamos en Cristo, claro, pero eso es una generalidad, le enseñaba a todos los estudiantes en Gilgal, cuando tengas una inquietud, una pregunta, responde Cristo, y esa es la respuesta correcta, pero es una manera graciosa de presentar, es verdad, pero es también como una broma, porque es necesario precisar, especificar, y aquí vamos, ofrecerlo de tal manera que seáis aceptos, el sacrificio de ofrenda de paz, pues, será comido el día que lo ofrecieres, ¿por qué? porque este real sacerdocio y este pueblo santo va a participar de lo que se sacrifica en el altar, como está escrito, entonces será el día que lo ofrecieres y será comido, y al día siguiente, o sea, el día que se sacrifica, y al día siguiente, se puede comer de ese sacrificio, y lo que quedare para el tercer día, ojo, será quemado en el fuego, y si se comiere el día tercero, será abominación, no será acepto, y el que lo comiere llevará su delito por cuanto profanó lo santo de Yohá, y la tal persona será cortada de su pueblo, entonces íbamos bien, estamos en ofrenda de paz, estamos ofreciendo sacrificio de ofrenda de paz, estamos en paz con Dios, estamos alabando, entonces, en el primer día, en la primera fiesta, en la pascua, comemos, en la segunda fiesta, en el segundo día, comemos, pentecostés, pero nos dará vida después de dos días, al tercer día, es vida de resurrección, o sea, es capítulo seis, versículo dos, entonces, podemos comer de eso, de la misma manera, tal cual, el primer día y el segundo día, pero al tercer día, esto que comíamos en el día primero y en el día segundo, debe ser quemado en el fuego, entonces, ¿sobre qué estaba fundamentada tu relación con el Señor en el día primero o en el día segundo? Y vamos adelante a lo perfecto, está basado en la literalidad de los textos o en las manifestaciones del Espíritu, está fundamentado en mandamientos, estatutos, ordenanzas, preceptos, oras porque la escritura te dice orar, pides porque la escritura te dice pedir, pedir, estás fundamentándote o consolidándote o asegurándote porque lo dice una profecía o porque tuviste un sueño o porque vino una visión, no son estas manifestaciones del segundo día, de la segunda fiesta, de la segunda experiencia, son tres pasos, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, estamos hablando ya aquí del aspecto de la iluminación, de encender la luz para que el enemigo no exista, cuando está la luz así como está aquí en el estudio todos estos reflectores que nos están alumbrando, las tinieblas desaparecen, ya no hay más entonces como como estamos vamos a seguir con lo que teníamos del día primero y del día segundo en el día tercero son tres experiencias Egipto desierto y Canadá en Egipto está la dieta de Egipto sean puerros o sean cebollas o sea lo que sea que se come en Egipto la carne y el pescado que hay en Egipto es lo que comen los hijos de Israel en Egipto en el desierto está la dieta del desierto pero no hay maná en Canadá tan pronto se cruza el río Jordán y se entra en la tierra prometida se acabó ya tienes que tienes para comer una espada en el cinto porque porque la tercera experiencia en la segunda una vasija y salga y recoja y en la primera pues lo que se consigue en Egipto como cuando vivimos en el mundo lo que consigas para alimentar tu mente tu corazón o tu vientre o tu familia en el desierto es esa provisión de Dios pero en el tercero es la espada que está en tu cinto conquistas o mueres de hambre porque no hay maná en la tercera experiencia entonces ah no pues devolvámonos y va a estar agusanado lo que deja del día del día del reposo para el día del reposo si quieres seguir guardando de más el único que es incorruptible es el que está guardado en el arca de la alianza en el arca del testimonio en el arca del pacto esa provisión ese maná escondido es para los vencedores para los vencedores de qué para los vencedores de la conquista de la tierra prometida de la tierra prometida con espada entonces el alimento que era para el primer día y el segundo día ya ofrenda de paz para el tercer día debe ser quemado por el fuego y si se comiera el día tercero será abominación no será acepto el que lo comiera llevará su delito porque profanó lo santo estamos diciendo un dios santo un sacerdocio santo un pueblo santo en un campamento santo profanó lo santo y la tal persona será cortada a su pueblo bueno estamos en levítico en la ley ya no el señor en la gracia no es así no pero 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 no se ha abolido esto es para que se cumpla en el sentido espiritual no pondrás bozal al güey que trilla no tiene que ver con bozal ni con buey ni con trillar sino con el ministerio apostólico y las ofrendas a los santos ves o sea esto no tiene nada que ver con literalmente matar un animal en un altar porque no están muriendo animales es la forma como estamos relacionando nuestro vínculo de paz con el señor y rey de tu vida entonces al tercer día en este tiempo bueno por eso estamos enseñando los sencillos como desde el comienzo por ejemplo de este año para que entiendas y veas porque algunas cosas se dificultan porque quieres seguir haciéndolo quieres seguir recogiendo maná en canal no no pero mira tan bonito mira el señor me da esto el señor me da aquello tienes tu fe tela para contigo para contigo delante de Dios ya ya pero de eso no se ministra de eso no se trae al pueblo no no eso debe ser quemado en el fuego de tu corazón con gratitud al avanza adoración pero nadie debe comer de eso no 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 será acepto el que lo comiere llevará su delito lo dice porque profana lo santo hay una provisión lo dice la escritura al tercer día en estos días nos habla por medio de el hijo por medio del hijo entonces dice ay pero el hijo nos habla por sueños y visiones y profecías no 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 así no es no voy a sentarme a discutir porque pues no somos ni queremos ser contenciosos Pablo escribió nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios no es para contender es para conducirte a otro nivel te sirve lo necesitas es bueno es oportuno socorro te conviene no te no te aferres a a tu corta tradición y vamos a criticar no sé al judaísmo o al cristianismo o a cualquier culto o religión porque están aferrados agarrados a su tradición pero son tradiciones de siglos o milenarias y tú tienes unas tradiciones de unos pocos años y ya no las quieres soltar está bien si no la quieres soltar pero no te quedes ahí es que en el lugar que cayere un árbol ahí se quedará ahí se queda no no quiero dejar a nadie pues si presentamos un testimonio tan bonito hace unas semanas atrás de un precioso hermano que ama a su mamá y la saca a pasear y la recibe con ramo de flores y la lleva a los Estados Unidos y la lleva a Australia y la lleva a Perú y la consiente y la mima y también ella lo mima a él lo consiente y le preparará comidas ricas y bueno en fin lo consiente porque es su niño así tenga canas en la barba cómo no vamos si tenemos ese ejemplo cómo no vamos a querer que nuestra madre iglesia esté bien y esté donde estemos nosotros y nosotros estamos bien entonces mamá venga estoy triunfando venga venga demuestro Australia o venga demuestro Machu Picchu o venga demuestro las riquezas en gloria en Cristo Jesús entonces vamos pues a entrar vamos a desglosar línea a línea todo lo que tiene que ver con esta tercera experiencia porque si no me dejan comer al tercer día lo que era para el primero y para el segundo por algo será porque hay un alimento en el lugar atrio hay un alimento en el lugar santo hay un alimento en el lugar santísimo y es diferente en el lugar atrio ahí está carne carne de sacrificio animalidad el matadero el altar de bronce ahí está quemando toda esa carnicería toda esa grosura a la intemperie y los sacerdotes untados de sangre de muñiga me violaban sus manos para poder entrar al santuario en el santuario ya huele a perfume ya no huele a piqueteadero es el incienso hay un altar de incienso ministrando todo el tiempo ya no huele a fritanga huele a incienso ya no es la luz del sol es el entendimiento natural aquí dice esto no no es el entendimiento natural ya es una luz espiritual es siete lamparillas ardiendo en ese menorado aceite de oliva machacada es lo que arde es lo que ilumina es diferente hay un alimento también diferente los panes doce panes ahí están seis y seis seis que es número de hombre descendencia terrenal descendencia celestial ahí están los panes de la proposición otro alimento otra luz todo diferente otro sacerdocio aquí están los coatitas mereritas y gersonitas aquí están el Eacer y Finés en el lugar santo y Aarón es el único que puede entrar al lugar santísimo otro sacerdocio la tercera experiencia con otro sacerdocio ya no hay ni lamparillas de aceite allí el ojo natural no ve nada solamente la luz de Dios puede ser revelada a un corazón limpio en tu luz veremos la luz un alimento escondido del cual habla la escritura el manada pero escondido no el maná que cae allá en el campamento ese maná se agusanaba de un día para otro y el pueblo pues nada no todo y el pan de cada día pues cada día cae el maná al otro día era podredumbre este desalimento incorruptible el que a vida eterna permanece eso es como el agua que le prometió Jesús a la samaritana el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás el que coma de ese alimento pues es para los vencedores es esa es la vida eterna que te conozcan a ti y a quien tú has enviado tu hijo de Cristo entonces son experiencias diferentes vamos a enseñar por qué no debes comer lo mismo que comes en el día 1 y en el día 2 al tercer día Jesús vino hace dos mil años un día es como mil años lo dice Pedro en su segunda epístola Salmo 90 lo dice un día es como mil han pasado dos mil pues han pasado dos días entramos a dónde al tercer día no es la misma comida tenemos que cambiar el menú pero por qué pero por qué no somos como las demás tradiciones de las congregaciones es aquí que yo hago nuevas todas las cosas no algunas nuevas todas las cosas hago cielos nuevos tierra nueva en ese sentido es que cabe la expresión una nueva iglesia en ese sentido que se está renovando el espíritu de nuestra mente se está renovando todo no que nosotros seamos extraterrestres que que no hemos conocido la ignorancia por supuesto venimos de las de la oscuridad a la luz de la ignorancia al conocimiento de la muerte a la vida claro que venimos de de la ley del pecado y de la muerte a la ley del espíritu de vida ese es el camino y esa es la instrucción entonces pues estamos empezando bien el año estamos llegando a media horita porque estamos empezando suavemente lentamente para no fatigar pues vamos a hacer un alto aquí terminamos el año con un regalo y empezamos el año con una promesa enseñanza instrucción y provisión aseguradas un saludo mis amigos mis hermanos y un abrazo inmenso de corazón aquí estamos padre te agradezco profundamente por la vida espiritual que me has otorgado por la maravillosa oportunidad de transformarme y llenar mi alma vacía con tu presencia gracias por tu misericordia infinita al perdonar nuestros errores que tu amor y gracia siempre guíen mi camino este poema humilde ofrenda va dedicado a ti padre fuente de inspiración y guía en cada paso de mi vida en cada verso busco reflejar tu grandeza y amor infinito expresando mi gratitud por tu presencia constante dime aquí me he perdido viajando al universo de los sueños me he estrellado sobre tierras y montañas me he puesto la armadura contra el miedo me he sentido solitario al contemplar tu mirada me he perdido en la infinidad de la locura he encontrado agonía en el llanto de una niña he iluminado mi cabeza de recuerdos he aprendido el lenguaje del amor he confiado he perdido he olvidado he huido de la fuerza misteriosa de lo incierto he cargado las estrellas a mi espalda he bebido de la fuente luminosa me he dormido preguntándome ¿por qué? he atado mi vida a tu vida con los hilos majestuosos del amor ahora vuelo libre sobre el cielo sin dolores ni rencores escucho atento la canción del ruiseñor que se ríe mientras danzo con el sol Amén por qué no todo no 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 el no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te amo, porque todo es tuyo y de lo recibido de tus manos Te amo, traemos el diezmo delante de ti Traemos ofrendas delante de ti Traemos el diezmo delante de ti Traemos ofrendas delante de ti Porque todo es tuyo y de lo recibido de tus manos Te amo, porque todo es tuyo y de lo recibido de tus manos Te amo, traemos el diezmo delante de ti Traemos el diezmo delante de ti Traemos ofrendas delante de ti Traemos el diezmo delante de ti Traemos ofrendas delante de ti Traemos el diezmo delante de ti Traemos el diezmo delante de ti Si eso parece imposible Te amo, traemos el diezmo delante de ti Te amo, traemos el diezmo delante de ti ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy quiero caminar sintiendo que puedo alcanzarlo todo Esta invitación es a mi corazón, hoy tu palabra vive en mi interior Es mi decisión unirme a esta misión Es mi decisión unirme a esta misión Es mi decisión unirme a esta misión